Para hablar de la técnica del Krav Maga en Honduras, es un imperativo conversar con el hondureño experto en este método, Armando DPU. El Krav Maga es un sistema de defensa personal reconocido por su efectividad en situaciones de la vida real. Es una práctica de defensa que día a día se populariza en Honduras, entre hombres y mujeres. El entrenamiento no sólo va desde la parte que voy a golpear a una persona, sino que debe venir desde la parte conceptual de lo que quiero hacer. Le explico un poquito. El Krav Maga tradicional viene desde el cinturón amarillo hasta el cinturón negro, así como lo hacen otras artes marciales. Desde ahorita le digo que el Krav Maga no es un arte marcial, sino que es un sistema de defensa que fue creado por los israelitas. Armando DPU fue formado en Israel. Tiene una certificación que lo avala en Operacional Krav Maga International Federation y entrena a militares en Honduras de las fuerzas especiales y del primer batallón de infantería. Yo doy cursos de 16 horas donde le enseño a cómo quitar un cuchillo, a cómo quitar un arma de fuego, a cómo quitar armas contundentes. En mis cursos de prevención criminal, tanto como para hombres y para mujeres, y lo hago de una forma que tengan que hacerlo más conceptual. O sea, así como estás parado, así te vas a defender. Para Armando la disciplina es importante en el desarrollo de esta técnica. En sus sesiones de entrenamiento incluye a mujeres para defensa personal, el Krav Maga en defensa personal urbana para adultos. Enseña también al sistema de defensa israelí. Su lema es Aprenda a Sobrevivir. Para Armando el Krav Maga no es un deporte, es un sistema creado y desarrollado para uso práctico en situaciones de riesgo real. La única regla es que no hay reglas. El Krav Maga significa combate de contacto y es el sistema oficial de las fuerzas de defensa y seguridad israelíes.